Tú que estás Lágrimas de niebla y lluvia Con un resto inmenso de piedad Por la humanidad Tú que estás guiando al rayo, al trueno a un niño Cuando va a nacer Que sin tener brazos a brazos Que detienes viento y tiempo Tú que puedes decidir por mí ¿Qué es lo que seré? ¿Y qué es lo que será? Los marineros van La luna sale a vernos con un tímido Te quiero tanto No sé lo que será de mí ¿Qué es lo que será? Quizás Cuando el negro manto de la noche Quieras ser Nuestra eternidad Surprise, surprise Y arme entre las sombras de mi ayer Sabrás, sabrás Levarme donde viejo no seré Entre cosas mágicas Entre noches cálidas Donde yo me dormiré Yo sé bien Yo sé bien que en esta vida Siempre he sido un poco cínica Que no he sido siempre justo Cállame la boca ahora Por las veces en que dije no En lugar de sí Tú que estás sobre el bien Sobre el mal Que sabes dar calor al sol Que cubres de grandeza el hombre Usando el cielo y las estrellas Tú que puedes decidir por mí ¿Qué es lo que seré? ¿Y qué es lo que será? Los marineros van La luna sale a vernos con un tímido Te quiero tanto No sé lo que será de mí ¿Qué es lo que será? ¿Qué tal? Cuando el negro manto de la noche Quiere ser nuestra eternidad Sabrás, sabrás Que arme entre las sombras de mi ayer Llevarme donde viejo no seré Entre cosas mágicas Entre noches cálidas Donde yo me dormiré Llevarme donde conocí Gracias.